Hola mi gente de InviertenRD, nos encontramos en un nuevo video y señores, estamos todavía en Puerto Plata, es nuestro último video de Puerto Plata y les prometimos que íbamos a ir al paseo, al pasillo rosado, que creo que es el pasillo de Doña Ángela, Doña María, le voy a investigar un poquito la historia y se la voy a ir contando en medio del video, pero también vamos a ir al pasillo de la sombrilla, y así que yo le invito a que usted se quede hasta el final, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Mi gente, empecemos lo primero de lo primero, ustedes saben que anoche, cuando íbamos camino al lugar donde nos estábamos quedando, que por cierto quiero nuevamente darle gracias a Carmen, en todos estos videos que hemos estado subiendo, hemos estado dejando aquí debajo, el enlace de los Airbnb que tiene la señora Carmen, unas atenciones 1A, los apartamentos son 1A, tienen absolutamente todo, nosotros comimos y cenamos allá, no solemos mucho salir a comer cuando nos quedamos en Airbnb, pero aparte de eso señores, además, el tema de la seguridad donde nos quedamos, si usted quiere quedarse, nosotros nos fuimos a la playa, no somos mucho de playa, pero si usted quiere quedarse cerca de la playa, en un lugar seguro, un lugar céntrico, ese lugar está fenomenal, le llaman El Pueblito, o sea que yo le había dicho que Costa Dorada, no, El Pueblito le llaman, entonces actualmente estamos en una de las calles principales de Puerto Plata, a mano izquierda está una plaza, creo que sí, se llaman Galerías del Atlántico, al frente está el lado Bon, y ahí en esa plaza usted tiene restaurante y tiene todo lo que necesita, además de eso que está a tan solo menos de 5 minutos del Jumbo, diga es el supermercado, entonces le contaba para retomar que cuando estábamos camino a donde nos estábamos quedando, conversábamos y decíamos que una de las cosas que nos ha gustado de Puerto Plata y cada vez la afianzamos, eso que vemos, es que es un pueblo sumamente, o una provincia sumamente limpia, por ejemplo, tú vas en las calles y hay un orden increíble, el tema de la limpieza en cada espacio es impresionante, además de eso también la educación vial que percibo en las personas y la educación también de manera integral, es impresionante porque por ejemplo, tú vas en una intercesión donde te corresponde a ti continuar, pero tú frenas y las personas proceden a dar las gracias, usted dirá, oye Javier, eso es lo que debería de ser, si por el Santo Domingo tú no ves eso, entonces llegar aquí y ver eso definitivamente, aunque tuvimos un sin sabor, que si usted no ha visto ese video, pues lo dejamos aquí de manera general, Puerto Plata es un lugar donde yo vendría aquí cada vez que vengo a Punta Cana o estos tipos de lugares, espero que ahora en la terrena no me pase, me da mucho sueño porque me relajo bastante, entonces como no suelo dormir mucho, aquí me caen todas las horas de sueño que no he hecho, entonces señores, entonces le decía que las personas son muy, muy, muy educadas, así que definitivamente aparte de la situación que tuve con el tema de los desarrollos inmobiliarios y demás, le puedo decir que de manera muy, muy contenta, que de manera general el pueblo de Puerto Plata, de verdad definitivamente que usted puede venir, hay muchísimos, justamente ayer llegaron dos cruceros que reunieron unas 25 mil personas y señores, eso estaba lleno en una de las mañanas y una de la tarde, porque el tema de los puertos es que es un turista más rápido, porque un turista que llega temprano en la mañana y se va en la tarde, pero señores definitivamente el pueblo es uno, así que yo le invito a que si usted no ha venido a la novia del Atlántico, creo que se dice verdad, si usted no ha venido a la novia del Atlántico que es Puerto Plata, le invito a que se tome unos días y venga, así que señores manténgase ahí por favor, recuerde suscribirse, darle like y compartir, así que vamos arriba. Ok señores, por cierto ya estamos casi llegando, no sé si usted puede percibir lo que está al fondo, si le puede dar un zoom, es una belleza, es una belleza lo que estamos viendo actualmente, y es que uno de los cruceros está ahí mismo en el puerto, y justamente el paseo de Doña Ángela o de Doña María, la vamos a poner aquí como que se llama, pero ese pasillo rosado yo, o sea que yo me facilito la vida, el pasillo rosado y el pasillo está cerca justamente del puerto, me imagino que también lo hicieron como parte de una atracción a Puerto Plata, porque una de las cosas que una persona que viene en crucero debe de haber mucho movimiento, y si usted verifica ahora mismo, nosotros acabamos de entrar, para mí esta es la zona colonial, porque si usted verifica son como adoquines, y el único lugar que hay con adoquines en Santo Domingo es la zona colonial, y si usted verifica en Punta Cana, en Vistacana, el único lugar que va a tener adoquines va a ser Pueblito Caribeño, que también es una reunión o una unión de toda la zona colonial del Caribe, así que señores, vamos arriba. Ok señores, aquí veo muchísimas cosas del tema de agricultura, cultura, hay muchas tiendecitas que venden cosas artesanales, ya casi casi estamos llegando, si no fue que nos pasamos, a mano derecha estamos paralelamente a lo que es el malecón, la gente también va mucho ahí. Entonces señores, el paseo se llama Doña Blanca, yo di que Doña Ángela y Doña María, ay Dios mío, Doña Blanca, aquí hay un poquito de tapón, porque usted sabe que la gente lo coge en la mañana para venir a estos lugares, lo que vamos a ver si nos paramos en el parque central, que lo mostramos anoche, aquí hay muchísimas cosas, hay un museo de ámbar, souvenirs place, allí van a construir como algo de café, miren esos cuadros, ustedes saben que a los turistas les gusta comprar mucho ese tipo de cosas, miren aquí hay un lugar del Arimar, de ámbar también, ustedes saben que en la cumbre se da mucho el tema del ámbar, que lo estuvimos hablando creo que en el primer blog que hicimos, aquí hay parqueos, para que usted pueda, usted sabe, parquearse, entonces, en breve les seguimos mostrando, ¿qué dice ahí? Señores, miren, esta es la calle San Felipe, Puerto Plata, si usted verifica, mire todo eso, mire, 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 ellos están ahí, donde nosotros venimos ahora, y ya usted sabe, es un espectáculo, entonces ahora venimos para allá, y mire la cantidad de turistas que hay ahí, estamos hablando que ayer, hemos venido 25 mil, nadie sabe, por eso que usted ve que al final del año, terminamos con muchísimos millones, porque nosotros a diario, a diario entramos turistas señores, humildemente, humildemente, recuerden por favor suscribirse, darle like y compartir, vamos a llegar aquí al parque, y ahí entonces, Holland American Wine, esos son como pequeños tours, me imagino, por grupo señores, pero miren la cantidad de turistas, miren la cantidad de turistas, turistas por un tubo y siete llaves, miren, este es el pasillo de Doña Blanca, que no sé por qué Doña Blanca, si fue, si es rosado, no entiendo eso, vamos a buscar, qué decíais conmigo, vamos por qué, por qué, se creó, el pasillo, de Doña Blanca, en Puerto Plata, vamos a ver, oiganlo aquí, oiganlo aquí, es que en Google está todo, novedoso atractivo, turístico en Puerto Plata, es uno de los polos turísticos más completos, que tiene la República Dominicana, ya que ofrece un sinnúmero de atractivos, que no brindan otro destino, si bien es cierto, Punta Cana no tiene barco, o crucero, mejor dicho, no dice todo barco, crucero, este hermoso lugar, ubicado en el norte del país, brinda cultura, tradición, historia, recursos naturales, y cada cierto tiempo, se reinventa, ante la gran cantidad de turistas, que llegan vía crucero, y por avión, entonces vamos a ver, donde es que nos vamos a parquear, miren señores, miren señores, la gente ahí, comiéndose su coco, wow señores, miren que bello, miren ese contraste, ahora vamos a tomar una fotito, entonces, déjeme, vamos a pararnos, para entonces decirle, por qué se creó, el tema de Doña Blanca, y luego entonces le digo, el de la sombrilla, que imagino que, como su nombre lo dice, el tema de sombrilla, usted sabe, le seguimos mostrando en breve, vamos a borrar arriba, señores, ok, vamos al grano, por qué el pasillo de Doña Ángela, Doña Blanca, Dios mío, dice, llega a la novia del Atlántico, este lugar, por ofrecer una calle pintada, en su totalidad de rosado, con una gran historia, de una familia, que ha sido la pionera, del desarrollo turístico del país, bueno, se pasó Doña Blanca, una travesía pintada de rosado, con toques victorianos, caracteriza, esta hermosa calle, en Puerto Plata, espero que a medida, que nosotros vayamos hablando, de la historia de Doña Blanca, pues vayan pasando, parte de los videos, de lo que nosotros hicimos, y luego cuando vayamos, pues lo ponemos con audio todo, José, a la magia, entonces, característica de esta hermosa calle, en Puerto Plata, la misma se ha vuelto, el lugar más visitado, después de su parque central, Doña Bianca, o Blanca, es una especie de paseo, que conecta, las calles Bel Air, y John F. Kennedy, en esta ciudad, su historia radica, de que en el 98, cuando Isodoro Rainieri, y Bianca, Franceschini, oriundo de Italia, llegaron a Puerto Plata, y al darse cuenta, de que hacía falta, un hotel, para atender a los viajeros, decidieron, fundar, el hospedaje, del comercio, al luego, al que luego, le cambiaron el nombre, por el Hotel Europa, yo no conocía, esta parte de los Rainieri, quien es Doña Bianca, Doña Bianca, como era conocida, en Puerto Plata, fue una mujer, dedicada, y comprometida, con su familia, seria, trabajadora, fuerte, y caritativa, que con el esfuerzo, y dedicación, se entregaron a educar, a sus nueve hijos, el mayor, de los cuales, tenía 17, cuando su esposo, murió en el 14, en el 1914, en Nueva York, entonces, ya ustedes saben, más o menos, quien es Doña, Blanca, o Doña Bianca, que juntamente, con los Rainieri, llegaron, señores, para que ustedes ven, Rainieri se quedó, en el este, y Doña Blanca, se quedó, en el norte, ok señor, entonces, ahora vamos, para, el paseo de Doña Blanca, que ya le dije la historia, y ya cuando estemos ahí, pues le doy mi impresión, simplemente quería, que ustedes conocieran, un poquito, y cuando lleguemos, al pasillo de la sombrilla, entonces le dejo saber, un poquito, déjeme tomar, unas fotitos, esta es la catedral, de San Felipe, de Puerto Plata, donde la gente viene, conoce la historia, y puede entonces, hasta orar, y eso, para las personas, que son devoto, a las religiones, entonces, déjeme tomar, una fotito, señores, es impresionante, la cantidad de turistas, que usted está viendo, aquí delante de mí, la cantidad, es impresionante, el movimiento, que hay, entre las horas, de la mañana, y parte, de las horas, de la tarde, aquí en Puerto Plata, señores, impresionante, hay que vivirlo, para que usted, pueda creerlo, y pueda sentir, la gente, tocando merengue, la gente comprando, entrando a la catedral, y eso, que no hemos ido, al paseo de Doña Blanca, que a eso ahí, es lleno, 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 porque la gente se pasa, ahora usted sabe, que hay mujeres, que dan un paso, y se toma una foto, dan otro paso, y se toma otra, a mujeres les gusta, tomar esa foto, entonces, mientras tanto, yo estoy tomando, algunas fotos, que las estaré dejando, en este video, bueno, le voy a dejar, una foto, que le tomé a la catedral, con unas palmas bellísimas, y se la dejo en 16.9, y se la dejo en 16.9, dejo en 16.9, Ustedes ven, que venimos a Puerto Plata, y él nos comentó, que vive en Europa, y nos ha visto allá, y que él, bueno, va a diferentes partes del mundo, por el tema de trabajo, pero que antes de irse, pues vamos a ver si coordinamos para ver algunas opciones allá en Punta Cana. Así que señores, no sabía que aquí en Puerto Plata me iba a encontrar a alguien, así que vamos arriba, mi gente. Ok, por fin señores, aquí estamos en el Paseo de Doña Blanca, y yo dije pasillo, en el Paseo de Doña Blanca. Déjame tomar una foto y entramos para allá adentro. Ok, señores, entonces estamos aquí en el Paseo de Doña Blanca. Ya explicamos el tema de la... Mire, aquí una cosita como indicando a Doña Blanca. Déjame tomar una foto, señores, pero ya usted entendió un poquito sobre la historia, que es una fundadora en el tema de turismo, y por eso se le hace este homenaje. Que, por cierto, está preciosísimo, hay que admitirlo. Me gusta. Y el tema para tomar fotos está... Miren, aquí hay como un pequeño bar. Ok, señores, vamos saliendo del Paseo de Doña Blanca, y vamos entonces ahora para el de la sombrilla. Entonces vamos con un dato. Este lugar de la sombrilla también está en Jarabacoa, me comunican. Ahí básicamente lo que quieren hacer es decorar el techo de sombrillas de colores, el cual sale espectacular en la foto. Ahí estamos hablando que hay aproximadamente 178 sombrillas, y la gente lo utiliza como un atractivo para tomarse fotos, pasarla tiempo con su familia. Están tan solamente quizá unos 30 pasos del Paseo de Doña Blanca. Está en la misma calle Vélez, así que en breve les dejamos algunas fotos de ese lugar, y está bastante cerca de donde llega el crucero. Así que vamos arriba, mi gente. El Paseo de Doña Blanca por el tema de la música y el copyright. Pero definitivamente, señores, esto de noche debe ser un espectáculo, porque las luces se prenden. Señores, y de verdad que está bastante chévere. Sería bueno usted vivir la experiencia. Mire cómo se ve desde aquí para allá. Yo le voy a estar dejando unas fotitos en breve. Señores, déjenme saber qué les parece. Aquí en la caja de comentarios, déjenme saber qué otras cosas a usted le gustaría que nosotros mostráramos, o qué otro tipo de contenido le gustaría que mostráramos. Ya usted vio el Paseo de Doña Blanca y ya usted vio el Pasillo de las Sombrillas. Así que, señores, déjenme saber qué les parece. Dele like, por favor, suscríbase. Recuerden que, oígame por esta calle, por todos los lados. Usted ve los turistas llegando con sus guías turísticos. Señores, es un palo esto. Así que quédese ahí. Recuerden suscribirse. Dale like y compartir. Vamos arriba, mi gente. ¿Suscriptores? Sí. Javier Vargas. Javier. De Invierta en RD. Dele, dele, dígame algo. Este es su primer reiki. Mali. Tú al centro. Domínalo. Le proyece la pasada a Javier Vargas. Oiga, entra. Se anima. Don Kio. Apunten dos. Oigan la bulla, amigo. Oigan esto, oigan esto. Gracias, gracias. Sí. Ahora, es todo lo que te van a mandar. ¿Verdad? Señores, yo no sé quién es, pero cuando vienes a ver una persona famosa, señor. Empezando por Puerto Pato. Ay, ay, ay. Señores, cuando vienes a ver, nos hacemos virar con este señor. Perdónenme, señores, que fue que tuve que quitarme esto, para que él se pueda escuchar. Así que señores, quédense ahí, esto es lo que pasa Aquí cuando hacemos la grabación, así que vamos arriba mi gente Señores, de verdad que hoy ha sido un día bastante hermoso Por eso no podía combinarlo con lo del video de ayer O del video de antes de ayer Porque definitivamente señores Hoy vivimos la experiencia sobre Que nos conseguimos una persona que nos ve desde Alemania Señores, de verdad que para mí eso significa mucho Gracias a todos el apoyo que dan desde Asia, desde Europa, desde América Hoy nos conocimos con ese señor Yo lo voy a poner un short, lo voy a poner un short Y voy a preguntar aquí, déjenme saber quién es esa persona Porque cuando viene a ver famoso, yo me hago famoso Y yo no sabía que yo tenía un famoso al lado Así que señores, desde aquí, desde la novia del Atlántico Puerto Plata, uno de los mejores destinos turísticos del Caribe Aquí en República Dominicana Uno que fue el primer polo turístico Así que señores, le deseamos que gracias a todos por el apoyo Por favor recuerde suscribirse, darle like y compartir Aquí termina el video y está a punto de empezar en otro destino turístico Como la terrena en el noroeste del país En el noroeste del país Señores, recuerden suscribirse, darle like y compartir Yo no doy para esto Señores, recuerden que estamos aquí para que juntos hagamos Mejores inversiones ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.